TROPICANA ¡Felicidad, mujer, se desea TROPICANA, la más bacana! ¡Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla! Yo escucho TROPICANA, la más bacana, bacanísima! Laboratorios Tropical, frescura que perdura Laboratorios Tropical, brillando con sus productos de limpieza, de buena calidad y precios de fábrica, seda tropical, limpiadores, desingrasantes, limpiabídeos apientador tipo perfume, surtimos su negocio, institución e industria droguerías, tiendas y supermercados Laboratorios Tropical, pedidos 320, 427, 2396, 304, 532, 5817 Tropical, sigue, sigue brillando en Colombia ¡TROPICANA! Yo escucho, escucho TROPICANA, porque es la más bacana, y es mi favorita va a bailar Yo escucho, escucho TROPICANA, porque es la más bacana, y es mi favorita va a bailar TROPICANA, la más bacana, la más bacana va a bailar TROPICANA, la que te gusta escuchar Esta es TROPICANA YOPAL, 106.3 FM, HJB 20, emisora de Caracol Radio, Grupo Prisa Radio TROPICANA, la más bacana Yo escucho, TROPICANA, la más bacana, bacanísima Sin filas, sin complicaciones, sin tener que salir de tu hogar Ahora es más fácil pagar todas, todas, todas tus facturas Ingresando a pagos.internetinalámbrico.com.co Allí pagas todas, todas tus facturas sin tener que salir de tu hogar Te lo recuerdo, pagos.internetinalámbrico.com.co Comunicamos más, e Internet Inalámbrico, más cerca de ti La que me gusta es TROPICANA, porque es la más bacana TROPICANA, la que me gusta es TROPICANA, porque es la más bacana TROPICANA, TROPICANA